¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online. Y tenemos cosas muy interesantes e importantes que tenemos que repasar en este vídeo. Antes de comenzar, no olvides apoyar dicho vídeo con un simple like. Y también suscribirse al canal con la campanita activada y con esto dicho, ¡vamos a comenzar! ¡Ojo, ojo, ojo! Rockstar Games acaba de implementar unas nuevas directrices y normas de la comunidad. Así es, después de 10 años están cambiando las normas. Parece que hay algo un poco más serio. Esta parte va a ser un poco larga porque hay muchas cosas para repasar. Con su emblema que dice, ¡Say sorry, be nice! Di perdón, sé buena gente, digamos. Resumiendo el primer paráforo, nos dicen que sus juegos GTA Red Redemption está lleno de millones de jugadores que quieren abrirse en estos mundillos. Pero aunque sea un mundo, digamos, falso, ficticio, hay cosas que se tienen que respetar. Temas de seguridad, respeto hacia jugadores, experiencias... Más que nada que la experiencia de ese jugador sea positiva en ese juego. Así que han añadido unas nuevas directrices de la comunidad que van a describir comportamientos y acciones que no permiten los de Rockstar. Y aparte de eso, pues las consecuencias. Tenemos tres apartados. El primer apartado, juego limpio. El juego limpio es esencial para que todos los disfruten de la experiencia. Hacer trampas es perjudicial y contrario al espíritu de competición amistosa que caracteriza a nuestros juegos en línea. Y el hostigamiento puede acabar con la diversión al crear un ambiente negativo para uno o más jugadores. Ambas conductas pueden conllevar la pérdida de los privilegios del jugador. Así definimos estos comportamientos. Básicamente tendrás consecuencias si haces trampas, es decir, obtener una ventaja injusta usando trucos, aprovechándose de errores, hackeando o usando softwares de terceros. Y el otro punto es con hostigamiento. Molestar intencionadamente a otro jugador o intervenir en su experiencia y progreso usando el juego de una forma para que la no ha sido creado. Es decir, griffing. Por ejemplo, matándolo justo al aparecer. Interrumpir las transmisiones de terceros para hostigarlos, es decir, stream sniping. O también tenemos ya, por ejemplo, ir en sentido contrario en una carrera. Según Rockstar, trampas y griffing va a tener consecuencias muy graves. Pasamos con el siguiente punto. Debes ser respetuoso. Hasta los delincuentes estén en principios, dicen. Ser mentor de los jugadores novatos. Ayudar a otros jugadores con tareas como la preparación de golpes, misiones, más que nada ayudar. Si no haces esto, o por ejemplo, haces uno lo que dice, es decir, si tú te pones a acosar, intimidar, amenazar, te pones a soltar odio, discriminar como un loco, ya sea por su raza, gero, orientación, discapacidades, orígenes nacionales, edad, religión, lo que sea. Si compartes imágenes y representaciones reales de contenido, si haces ventas, así digamos, desnudez, adulta, lo que sea, te van a meter otras consecuencias y otras sanciones. Y el tercer y último punto antes de mirar las consecuencias es el tema de la seguridad. Debemos garantizar una experiencia en línea segura para todos los jugadores. Es primordial, no troreamos comportamientos que pueden causar algún tipo de daño a otros jugadores o que promuevan actividades ilegales en el mundo real, incluidos entre otros en la, pues, la extremisma violencia, digamos, suicidios, autolesiones, actividades ilegales o controladas, ya puede ser soltar datos personales, seguridad de menores, doxear, lo que sea. Todas estas cosas también van a estar en contra de sus normas. Y acabando con el tema de las normas, tenemos las consecuencias. ¿Qué te pasará si rompes una de esas cosas que hemos dicho? Si un jugador infringe las directrices de la comunidad, no reservamos el derecho a tomar medidas contra su cuenta. Obviamente, el tipo de medida dependerá del caso o lo que hayas hecho, la gravedad y la frecuencia de las infracciones que encontremos en esa cuenta. Dichas infracciones se denunciarán a las autoridades si procede, ojito. A los jugadores que infrijan las directrices de la comunidad se les podrán aplicar más medidas restrictivas contra su cuenta, como suspensiones o directamente exclusiones de su cuenta, es decir, baneos. Y nos avisan que esas directrices y normas se, digamos, se aplican tanto a los chats de voz, juegos en línea de Rockstar, puede ser en cualquier lado de GTA. Y acaban diciendo que animamos a los jugadores que reporten cualquier comportamiento prohibido o inadecuado, ya que sigan contribuyendo a que nuestros juegos sigan siendo seguros. Obviamente no sabemos el grado que Rockstar va a aplicar con esto, es decir, muchas normas y muchas cosas, infracciones y tal, pero no sabemos si van a ser muy estrictos o simplemente dicen esto para que la gente se asuste. Pero bueno, veremos, al final, según Rockstar, cualquier tipo de trampa, es decir, cualquiera, eh, aprovecharse de bug, cualquier trampa, cualquier cosa que ya conocemos todos de GTA Online, según ellos, tiene consecuencias. Tendremos que ver. ¿Qué te parece esto? Dejame un comentario y pasamos con la siguiente noticia. Ayer tuvimos una actualización de fondo y simplemente para que me hayan parcheado una cosa, han parcheado el truco del Godmode con el centro de operaciones móvil. Y según esas normas, ahora van a estar parcheando mucho más, me imagino. Pero sí, otro truco del Godmode pa'l carrito. Y ha llegado una nueva función con el tema de las cuentas de GTA Online. Eso se actualizó hace unos 3-4 días, es un artículo que se encontró en el soporte de Rockstar. Y digamos que ahora puedes revertir la transferencia de tu personaje. Es decir, antes, si tú eras de Play 4 y querías transferir tu cuenta de GTA, por ejemplo, a la Xbox Series o a Play 5, le dabas a transferir, ponías los datos y se pasaba y ya está. Y no podías hacer nada más. Ahora Rockstar en el soporte ha dado una opción de revertir la migración del personaje. Así que, por ejemplo, si has transferido y no te gusta o juegas solo y tus amigos están en la Old Gem, por ejemplo, quieres volver, tienes la opción de volver. Pero si haces eso, lógicamente, todo lo que hayas conseguido a partir de la transferencia no va a existir. Vas a volver a tu estado antes de la transferencia. ¿Me explico? Pero sí, es un tema bastante raro que después de como dos años de la transferencia se estén metiendo esto. Pero si alguien aún la quiere, pues, volver a la Old Gem, digamos, tienes la opción de hacerlo con este artículo, este link que veis aquí en pantalla. Siguiente noticia y una de las últimas. Rockstar ya tiene control, según ellos, de todas las salas de GTA Online en todas las plataformas. Ya tienen un, pues, sistema de moderación proactivo en todas las salas. Y van a estar, pues, vigilando mucho, monitoreando todo. Y a la que, pues, hagas una cosa sancionable de las nuevas normas que hemos dicho al principio del vídeo, vas a tener otras consecuencias. Y terminamos con unos regalos o desbloqueos de ropa para GTA Online a partir de ayer hasta el próximo jueves, día 11. Si haces tres misiones de investigación llamando al agente 14 del búnker hasta el 11 o 10 por la noche, digamos, obtendrás aparte 100.000 dólares o tendrás esta suadera de dinero de la derecha. Y si quieres la camiseta del personaje de la izquierda del camuflaje, eso es a través de hacer misiones de robar suministros para el búnker, que está al doble esta semana. Así que noticiero interesante, nuevas normas, que tengo muchas ganas de ver Rockstar, pues, lo que implementa o el nivel de seriedad que tienen con estas normas. Porque tan tarde, o sea, 10 años después que estén cambiando esto, te hace pensar un poquito qué están haciendo. No olvides dejarlo en los comentarios tú qué crees sobre estas normas que Rockstar ha puesto y lo demás del noticiero. Si este vídeo te sirvió útil, no olvides apoyarlo con un simple like. Suscríbete al canal si aún no lo estás, así no te pierdes ninguna noticia del mundo de GTA Online. Y si ya está esta parte del vídeo, te recuerdo que estamos en directo, estamos en vivo por la plataforma Morada. Tienes el link en la descripción, jugando un poco de GTA Online, haciendo un montón de actividades top de guapas esta tarde. Así que si quieres pasarte, no te lo tardes más, link en la descripción. Con esto dicho, gracias por venir, nos vemos, como no, en la próxima. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.